Gracias, licenciada Karina Interiano. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 66. Y efectivamente, como usted lo ha mencionado, hacemos un recorrido por encima del puente del Prado, el puente a desnivel del Prado, para darle a conocer a usted, televidente, que nos está sintonizando a esa hora de la noche, que no salga de su casa. Le repetimos, no salga de su casa. Las calles deberían de estar completamente desoladas. Las calles deberían de estar libres, no deberían de estar transitando ningún carro, más que el carro de la policía, más que los carros de ambulancias, de los medios de comunicación o de Sinajer. Pero podemos observar adelante que va un carro y que, bueno, en esos momentos podemos observar que estamos en un retén. Las autoridades policiales tienen un retén aquí en este sector. Adelante va un carro de Sinajer, pero más adelante va otro carro, una camioneta color blanco, y las autoridades no la detuvieron. Deberían haberla detenido y preguntarle para dónde va o por qué razón está circulando a esta hora de la tarde por este sector y no está cumpliendo con el toque de queda, que debería de estar en su casa. Pero, bueno, están los retenes, pero no están deteniendo. Seguimos aquí, nos dirigimos por el Boulevard Kuwai. Este boulevard en un día normal estaría lleno de tráfico, ya que dirige a diferentes sectores de la capital. También dirige hasta la Corte Suprema de Justicia, hasta el Banco Central, y hasta otras instituciones bastante importantes. Asimismo, diferentes centros comerciales que se encuentran ubicados en la capital. Podemos observar más autos que nos están rebasando, incluso personas caminando por la calle, familias completas, niños. Se nos ha mencionado a los padres de familia, no saquen sus niños. Y podemos observar a este padre de familia con sus pequeños en brazos. Un niño que lo lleva a este padre de familia junto con sus demás hijos. Así mismo, podemos observar a otras personas que van caminando también, que se podría decir de que vienen de su trabajo. Por lo tanto, le hacemos un llamado a todas las empresas. Respeten este decreto que ha emitido el Estado del dono que le quedan. No los hagan trabajar, no los hagan salir de sus hogares. Que se queden en casa. Pongan el ejemplo, ya que de esta manera es una alta probabilidad que todo eso que estamos viviendo cuando se termine más pronto. Bueno, seguimos haciendo este recorrido. Ahora venimos saliendo hasta el Boulevard Fuerzas Armadas de la capital, que muy cerca de aquí se encuentra el Banco Central. Las gasolineras completamente cerradas. Eso sí, están respetando el toque de queda. Seguimos observando gente también que sigue caminando en las calles. Por este sector les diré que son más las personas que andan caminando en las calles que quizás los autos que andan transitando. Y eso que nos encontramos en uno de los principales boulevares. Miren más niños, ¿ves? Más niños que andan en la calle transitando sin ningún problema. Aquí, de igual manera, hay otro retén. Ya que muy cerca se encuentra una poza policial. Entonces están realizando el respectivo retén. Y aquí sí podríamos decir que están deteniendo los autos. Que los están revisando y preguntándoles que por qué razón andan en la calle. Ya que podemos observar que estamos detenidos en un pequeño tráfico. Debido al retén que se encuentra ubicado aquí a la altura de la Colonia Las Brisas, en el Boulevard Fuerzas Armadas de la capital. Ya estamos avanzando. Vamos a observar si están deteniendo a los autos o a las personas que dirigen motocicleta. Porque algunos también andan en su motocicleta. Y bueno, a saber de dónde vienen porque no andan con su mochila. Ya que tenemos entendido que los que andan en motocicleta, que reparten comida, sí pueden trabajar. Pero nosotros no. Pero las demás personas que no andan trabajando, repartiendo comida, no pueden trabajar. Un ejemplo claro, las autoridades policiales están deteniendo a las personas, realizando el respectivo retén. Les acaba de enseñar el joven que va adelante, la persona que va manejando su permiso. Y por qué razón anda transitando por ese sector de la capital, por este Boulevard Fuerzas Armadas. Asimismo, también nosotros vamos a observar, a ver si nos detienen. Bueno, nos acaban de decir que pasemos nosotros también sin ningún problema. Y bueno, este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos aquí, en la capital, licenciada Karina. Como pueden observar, sí andan autotransitando. En algunos retenes pasan, transitan, las personas con normalidad. Pero en otros lugares, como en este, que nos encontramos en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia Las Brutas, los retenes sí están cumpliendo con su total normativa. Y le están preguntando a las personas que por qué andan transitando. Y lo que más sí hemos podido observar son las personas que andan en la calle, caminando, corriendo, en familia, como si fuera un día de paseo, un lugar turístico. No, quédense en casa, no salgan. Les repetimos, personas jóvenes, andan personas de la tercera edad, niños, quédense en casa, no salgan. De esta manera vamos a evitar que este virus se extienda entre los demás ciudadanos. Principalmente los que vivimos aquí en Francisco Morazán, en la capital, que es el lugar donde inició todo esto, el lugar donde hay más casos de este COVID-19. Les repetimos que por favor se queden en casa. Dice, sea Karina Interiano, es lo que le podemos detallar a esta hora de la tarde, con imágenes de Javier López. Retorno con usted a Estudios Principales. ¡Gracias!